Estamos en las 10 de la mañana con 16 minutos exactamente en todo el país y vamos a recibirlo a Nico Pérez que nos acompaña como siempre con los temas más importantes del ámbito deportivo Querido amigo, ¿cómo estás tú en esta jornada de lunes? Inicio de semana Poggi, Poggi, olé, 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 Poggi, 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 Poggi Por arriba nomás Porque todos le cantaban a Poggy Poggy le cantaba Poggy era lo que se escuchaba Desde la tribuna En la llegada Sí, 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 todos al grito de Poggy Claro, es que es mejor decir Poggy Sí, sí, sí Totalmente, totalmente Es menos complicado por lo menos Inmatible el muchacho de este de 25 años Qué nivel, ya lo habíamos hablado Hace un tiempo que era una de las promesas Una de las figuras que se venía Más allá Del ojo coso de su apellido Lo habíamos manejado Hace un tiempo contigo Nicolás Destacábamos la figura de Poggy Sí, aparte Ganando Tour de France y el Giro de Italia Lo cual también Es muy difícil para los competidores Ganar las dos competencias Las más importantes del mundo Tour de France, Giro de Italia Y la Vuelta de España Sí, 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 tremendo la verdad Bueno, arrancamos con este lunes Arrancamos dándole pedal a la vida Porque es lunes Y ahora ya nos metemos en el fútbol Que buscamos la atracción a sangre Más que nada Sí, señor En nuestras canchas del fútbol uruguayo En donde ganaron los grandes Todos contentos Menos Carlos Porque viene Va, va a picar Viene topo para Liverpool ¿Qué pasa con Liverpool? Ayer vi un comentario Vi un comentario Duro, eh Duro De algún hincha ahí que le pegaba duro Marchó con cerro 1 a 0 Sí Sí, difícil, eh Sí, sí, no está en un buen momento También está Ahí medio trancado Otra vez el tema de Luciano Rodríguez Para el grupo City Que lo quiere para el Bahía Está en Brasil Luciano Rodríguez Pero Hay ahí diferencias Bueno Liverpool no le paga el 20% Que le corresponde al jugador ¿No? Por la transferencia Sí Pero es por un acuerdo previo Lo cual tampoco está bueno Esas cosas que hace Palma Vale remarcarla Porque le corresponde por Por ley Por reglamento Le corresponde eso Es cierto Que se hace un acuerdo previo Pero ¿Qué te va a decir? Cuando lo llevan al gurí Que no tiene equipo Que te va a decir Está bien No me dé el 20% Si lo que quiere Es tener un trabajo Y tener un sueldo Claro Es verdad Es verdad Es brava Es una negociación Media Sí, a lo palma Sí, media de pesado Mal Ya le ha pasado A varios jugadores Del Liverpool Eso Lo quiero marcar Porque la verdad Que es una pena Que los dirigentes Se manejen de esa forma Claro Sí, sí Como antes, ¿no? Muchas veces Hablamos de la De lo bien Que negocia Palma Pero Hay algunas cosas Que en algunas cosas Le derra Pasando por arriba A la gente Claro A los guríse ¿Qué te van a decir? Cuando Los lleva de progreso A Liverpool Y claro Con 20 años Escuchame 19, 18 Totalmente Totalmente Es brava la situación Ojalá que se le Destrabe la situación Porque merece Tener un pase al exterior Un Liverpool Porque se está desarmando ¿No? Estaba viendo Todos los días Suba 1 No, Liverpool Ya estaba desarmado No, ya estaba de antes Pero ahora se está desarmando Más todavía Si ya lo habían desplumado Más todavía ¿No? Sí, sí Ya Terminó el campeonato Salió campeón Y se empezó a desarmar Y ahora cada vez peor Sí, sí Lo están desangrando Y no le han dado Material a Emiliano Alfaro Claro Que no lo exijan Alfaro Y no es culpa de él ¿No? Porque en definitiva Si te lleva a todos los jugadores ¿Qué vas a hacer? Es difícil Es imposible No, no Estaba tratando de armar Algún rompecabezas Pero Sí, sí, sí Con poco material Totalmente Los que sí ganaron Como les decía Fueron Peñarol y Nacional Vamos a arrancar Por Peñarol Que es el líder del anual Y líder de la Serie A Con el mismo puntaje Que Defensor Sporting Y lo define la semana que viene El sábado juega con Defensor A ver quién gana La Serie A Y ahí se enfrenta El ganador de la Serie B Que hoy el líder es Nacional Claro Peñarol le ganó bien a Fénix Y Nacional le ganó mejor A Miramar Misiones todavía Bueno, bien Me iba a decir algo usted No, no Digo que Que puede haber Clásico En la próxima Sí ¿No? En dos semanas va Claro Por eso es lo que tú decías Sí Tienen que ganar Los grandes Evidentemente El triunfo de Peñarol Con Fénix Fue con goles De Javier Méndez Tras centro De Lucas Hernández Lucas Hernández Jugó muy bien Por el lado de Peñarol Y de Facundo Batista La nueva incorporación Que fue titular Y hace un lindo gol Tras un pase de Milán Se controla con el pecho Y sin que caiga la pelota Define Un buen gol Que los minutos En el partido Que tuvo el partido anterior No anduvo bien Pero ayer jugó Jugó mejor Se fue soltando Más confianza Menos presión Menos nervios Y creo que Anduvo bien Se desempeñó bien Lucas Hernández La verdad que Uno de los mejores En Peñarol Gastón Ramírez Me dejó el debe Porque no estuvo Leo Fernández Y como que no asumió Ese rol De tener la pelota De mandar el equipo adelante Fue muy intermitente Por momentos Pero bueno Es un jugador Con una calidad bárbara Próximo fin de semana Juega con defensor Peñarol Buscando ganar El intermedio Nacional Goleó a Miramar 4 a 0 Está jugando bien Nacional Realmente Encontró un circuito Futbolístico Entre Galeano Y Lozano Por derecha El conductor Es Diego Zavala Para la Sarte Por lo menos ahora Que jugó bien El primer gol Fue de Rubén Mentancur Que salió sentido Habrá que ver En las próximas horas Si fue una contractura O si fue desgarro Si fue desgarro Se pierde El primer partido De Copa Libertadores De octavo de final El primer gol Lo hizo de penal El segundo Fue Antonio Galeano Que también está rindiendo Mucho Nacional El tercero De Alexis Castro Y el cuarto De Jeremia Recova Con dedicación Para su papá El chino Recova Muy bien Puntos Varios puntos altos Nacional Jeremia Cada vez que ha entrado Con la Sarte Ha rendido Lo de Galeano Bueno Como le decía Muy bueno Lo de Zavala Es el generador De fútbol Con una calidad tremenda Anda en buen nivel Es el hombre Hay que ver Que pasa con el Nuevo De Nacional Se lesiona a Bentancur Eber está por irse A gimnasia Y esgrima de la plata Incertidumbre Por ese lado Hay que ver Que pasa Porque además Eber estuve viendo Que por ahí El otro día El sigue compartiendo Posteos vinculados A Nacional Es que Es que está en Nacional Claro Más allá de todo Lo que se ha hablado Que dijo que se va Ahora hay que ver Que pasa Porque También complicó mucho Lo de Hoy en la práctica Nacional El jugador más importante Es género Claro Porque es el único Nuevo que tiene Además por eso mismo Te digo Con lo de Carneiro Está complicado También para salir A buscar un sustituto ¿No? Sí, sí Aparte No está fácil Para los equipos uruguayos Competir En el mercado internacional Por eso Sí, sí Se hablaba mucho Del tema Benedetto En Nacional Porque quedó Libre de boca Desmintió El presidente Nacional ¿Ah, sí? Bueno Sí, dijo que no Que nadie habló Con Benedetto Capaz de mañana Lo contratan Porque esto también Es así, ¿no? Un día te dicen No, no, no hablamos Y al otro día Grandes chances De que se vaya A la MLS De Benedetto Es lo que te iba a decir Igual creo que tiene Dos ventanas abiertas Para México Que anduvo notable Y para la Major League Soccer Claro Creo que por ahí Va el futuro de Benedetto Me mandan por acá Algunos mensajes Y este dice No leer a Palma Su negocio El botija Deja de cobrar Dos millones Doscientos mil dólares Dice Carlos Otro Carlos No, no No Carlos El hincha de Liverpool Otro Carlos Que no se escribe No, bueno La guerra Va contra los Contra el reglamento FIFA, ¿no? Claro De hecho Si el jugador Por más Por más que le haya firmado Eso El jugador El día de mañana Lo reclama Ante la FIFA Lo gana No va a pasar No creo que pase Pero me parece que Que abusa un poco ¿Qué sucede Con este tema, no? De Palma Lo que tú dices Igual, ¿no? Nico Es difícil Que pase algo Pues ya está Ya hace todo de esta manera Y bueno Porque además No es que lo está vendiendo En lo mismo que lo puso Porque lo compró En quinientos mil dólares Lo está vendiendo En once, doce millones de dólares El setenta por ciento De la ficha Tampoco es que Que no gana nada Claro, claro Totalmente Bueno Bien Otras novedades Otro resultado Vamos a repasar De la fecha Por la serie Por la serie B Rocha Fútbol Club Me pasan por acá Dígame Dígame Conjunto celeste Así que bueno Parece que están peleando Ahí arriba Juegan con Durazno Durazno Fútbol Club Hasta unas muchachas federadas Que vienen de ser campeonas Bien Así que anduvieron muy bien Y están escuchando Muchas de ellas Supongo que no todas Están durmiendo Sino que muchas Están escuchando Así que les mandamos Un gran abrazo Por este logro Este campeonato Y después tengo Varios mensajes ahí También de varios amigos Que están atentos ¿Cómo anduvo El Puma Gacela La semana? Eso mismo Varios muchachos Que están mandando Dicen ¿Hubo gol del Puma? Hubo gol Hubo gol ¿Uatro más? Ya me estoy quedando Sin pólvora Me estoy quedando Sin pólvora ¿Uno o dos? Los rivales con la bola No, no, uno Ah, no pidan No me exista tanto Demasiado Demasiado No, no, no Viene bien Se me terminó Se me terminó No, ya está Se terminó Ya está No pidan más Ya está Tres ya está Ya cumplí por este campeonato Así que Rivales que Que dejan también jugar ¿No? Y este Son oyentes de la radio Que le dan la pelota a usted Claro, claro Y el aporte De los compañeros ¿No? Pero acá varios mensajes Que llegan Dice Buenos días para todos Mejor inicio de jornada Nico Es hora de que hagas las gestiones Y trates de ubicar al goleador Dice el amigo Carlos Después otro dice Buen día goleador Acá estamos con Juan y el cachete Laburando en la zona de los botes Un abrazo de Martín Que están ahí con los compañeros Martín compañero Juan compañero Cachete Escúcheme ¿A quién le ganó Deportivo La Paloma Y por cuánto? Ahora está el 7 a 0 Bien, bien 7 a 0 No, para El promedio del equipo No, no Está en un nivel Es un tiki-tiki El equipo de Ángel De Ángel San Martín Es el Manchester City De La Paloma Sí, señor Sí, señor No para 7 a 0 Y bueno Ahora sí se vienen las que duelen Por eso digo No me exija tanto Ahora se viene la difícil Ya está Quemaste todo Ya está Ya está Me dice El goleador estrella de la zona Mojó otra vez el fin de semana Dice Wilson Que manda Que manda su mensaje también Qué grande Wilson Y bueno Y más amigos que nos aportan datos Por acá me dice ¿Quién más me manda? Me mandan por acá Hay un dato que hubo Hubo actividad por el Football Master también Que el amigo Canario Nos mande los resultados Me dicen por acá también Con respecto al Canario Dice Hola Johnny goleador Buen día Hoy desde casa Tiempo feo para pintar Todo pronto para desayunar Y con la cantora prendida Ah Al Canario Y al amigo Paul Que se acuerden Que hoy tenemos práctica Me dicen por acá Porque ellos juegan a las bochas Vio que hay varios bochófilos ¿Jugó a las bochas alguna vez? ¿Usted no? Mi viejo Me acuerdo que en casa Todavía hay un trofeo De él de bochas Jugaba a las bochas Y yo jugué alguna vez a las bochas Ah, bien Bien, así que Mi viejo andaba muy bien Y yo estaba De verlo Acompañado Viste reuniones Mi papá fue entrenador también Sí Entonces reuniones De dirigente de bodyfoot Era en Urusola a veces Y estaba Había cancha de bochas Entonces me quedaba mirando Si después Con el tiempo Jugué alguna vez Bueno Sé que acá el amigo Canario Y toda esta barra Se dedica a las bochas Y siempre nos acompañan también Y están ahí los bochófilos Aprovechamos también Para saludar a algún amigo Que está cumpliendo años Hoy y su hijo también Al amigo Cara Marcelo Cedrez Carateca El querido Cara Que hoy cumple años Y su hijo también Y nos están acompañando Mucha gente Que está conectada A Nico Y prendía la columna Deportiva Como debe ser Como debe ser Muchos amigos Muchos amigos Atentamente siempre Bueno Picadillo Me dijo otro amigo Tema Bueno Contratación Felipe Avenatti Tiene un preacuerdo Con Peñarol Sí Delantero 1-96 Estuvo en el fútbol de Bélgica Previamente en Real Plate Uruguayo Tiene 31 años Está en Uruguay Y quiere jugar en Peñarol ¿Qué tiene que pasar? Sí Que se vaya Mateo Bavi Que le consiga un equipo Pero Mateo es Bavi No Bavi Tiene un contrato alto Y No No se separa de la tarasca Y que se va a dar Agarrando unas 30 lucas Y con menos noción de fútbol Que Dios mío Que usted de bocha Más o menos Sí Entonces Es difícil No es fácil La negociación ¿A quién le metes ese paquete? Sí ¿Quién trajo a Bavi? La gran pregunta ¿Quién fue a verlo a Bavi? Esa es la gran pregunta ¿Quién lo fue a ver? Este tiene que ser El nuevo Peñarol Miren que han traído Tenía unos culos de botella Cuando lo vio que No, no Pero miren que han traído paquetes Dios mío Cualquiera de los dos Bueno De eso depende Que llegue un 9 a Peñarol Imagínese Creo que Bueno De una mala contratación Depende De que contraten Un buen jugador No sé No sé cómo Cómo culminó la historia De Leo Gamalio ¿Se acuerda? Aquel 9 que trajo Nacional También Otro paquete También ¿A qué lo va? Bueno Aquel lo va que no llegó No llegó No, no Se quedó aullando Por el camino Ay, ay, ay Bueno Tampoco jugó más No, no Por eso Pero no sé Tiene buenos contratistas No sé cuál es el tema Sí Sí Sin duda Va por ese lado Sí señor Sí señor Bueno Bueno Eso depende De que salga Bavi Fórmula 1 Hubo Gran premio De Hungría Otra vez Oscar Piastri McLaren Oscar Piastri Lando Norris Tercero Louis Hamilton Y quinto Max Verstappen Que se mantiene Como líder Pero la escolta Es Lando Norris Que descontó En este fin de semana Así que Es una carrera Que salimos De Verstappen Por ejemplo Es el sobrino De Chuck Norris ¿No? Muy bien Ah, muy bien Me encantó Bien, bien, bien Una pegada Dios mío Bien metido El chiste Próximo fin de semana Gran premio de Bélgica Bien Bueno Espero que este premio No sea No, mejor no diga nada Mejor no diga nada Es como la cerveza ¿No? La ciudad de Tintín Y de Los Pitufos Mejor así El país de Tintín Y de Los Pitufos Mejor así Y del chocolate Y de la cerveza ¿Sabes que hay más cervezas Ricas en Bélgica Que en Alemania? Hay distintas variedades ¿No? Sí, muchas Más de 500 variedades Hay en Bélgica Por eso Bueno Bueno Le dejo eso Y ah, el picadillo Uruguay Sub-20 Hoy juega con el Che Acá de aquí En el torneo de la Alcudia A las 3 de la tarde Hay un rochense allí Es Renzo Machado Para los que quieran Renzo Machado Haberan jugador A partir de las 3 de la tarde Entonces 3 de la tarde Es el partido Bien Así que Bueno Y después ya estaremos Hablando de los Juegos Olímpicos Porque empezaban a llegar Hoy la noticia Es que aumentaron Los casos de COVID Pero Todavía no van a exigir El tapabocas obligatorio Bien Bueno Otra vez aparece Rondando el COVID ¿No? Otra vez Otra vez No sea malo No sea malo No sea así Llegó para quedarse el COVID Tengo un audio por acá A ver si es relacionada A la columna Antes del cierre Buen día Buen día Johnny La pregunta de quién trajo A Babi O a Babi No sería importante Ahora El tema es Quién se lo lleva Porque regalado es caro El pobre muchacho Tiene caro de bueno Pero Es como la culpa No lo quiere nadie Y muchas gracias Por las entradas Para Copla Alta La verdad Desde las 9 De la noche A las 11 Los dos muchachos A pura guitarra Garganta Violín Y bandoneón Un espectáculo Maravilloso Gracias por todo Abrazo Rodolfo 047-7 Un abrazo Rodolfo Y me alegro Unos cráos Copla Alta Están viendo 20 años El año que viene Cumple pero lo festejan En noviembre Acá en el Solís Unos fenómenos La verdad que sí Unos fenómenos Bueno Nada más Cerramos por acá No, nada más Se marchó Se marchó Se marchó Se marchó ¿Cuándo arranca con los informes En Canal 5? ¿Cuándo vemos esos detalles? Bueno, Juegos Olímpicos El miércoles juega La selección uruguaya De rugby 7 A las 12 del mediodía Sí Y a las 12 del mediodía Juega con Fiji Recuerden que estos son partidos De 14 minutos Dos tiempos de 7 Por 10 minutos Pero Fiji son campeones Del mundo ¿No? Claro Y a las 3 de la tarde El mismo día Juegan 2 partidos A las 3 de la tarde Juegan con Francia Que también es candidata Al título Tiene muy buen rugby Y Dupont Que es una de las Era el capitán Del rugby 15 De la selección francesa Se pasó para 7 Para disputar Unos Juegos Olímpicos El sueño de él Era jugar Juegos Olímpicos Y por eso se pasó Dejó la capitanía Del primer equipo de rugby Para jugar Increíble Para jugar en el rugby 7 Sí, habrá historias, ¿no? Salado Impresionante Ayer leí una historia Que tenía que ver también Con alguien que se había Fracturado un dedo Y que como no podía Digamos La cicatización O la recuperación Le demandaba mucho tiempo Se lo amputó Porque decía Que era más rápido Una cosa insólita Sí, también lo vi Es una cosa de loco No, no, increíble Increíble No sé quién Si era un nadador No recuerdo bien Pero un competidor De los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, de los Juegos Olímpicos No me acuerdo yo tampoco Se amputó el dedo Se amputó el dedo Una locura, la verdad Una locura Voy a buscar acá Porque está bueno Que la gente sepa Estas cosas raras Jugador de hockey fue Jugador de hockey, ¿no? A ver si amputó Jugador australiano de hockey Amputó el dedo Vamos a poner acá Matthew Dawson Ah, ahí está Muy bien usted Muy bien usted Muy bien usted Matthew Dawson Lo busqué más rápido Atreta se apunta Se amputa dedo Para participar En los Juegos Olímpicos Sí, sí Dios mío Una lesión en el dedo No iban a pedir Al jugador de hockey Sobre césped Para darse parido 2024 Y bueno Parece que La parte Se amputó La parte superior Del dedo anular Para poder participar En los Juegos Olímpicos De París Se había roto el dedo Durante la competición 1 a 0 Y hicieron un penal Que no lo ejecutó El remate Pero le dio la victoria A su equipo Giró muy bien en el área De espalda del área Y dejó Pintado el zaguero Que lo bajó Es buen jugador Es buen jugador Ojalá le vaya bien Sí Me estoy viendo por acá La foto del muchacho Posando con el dedo anputado Una cosa de loco La verdad No Sí Se van a dar Un montón de historias En estos Juegos Olímpicos Bueno Nos encontramos el miércoles Nico Un abrazo grande para ti Como siempre Gracias por estar ahí amigo Abrazo grande para todos Y buena semana Igualmente Chau chau El deporte en Solari Radio Con Nico Pérez Fue una presentación De Las Eduardas